El corredor de Pérez Celedón, José Scott Vargas, se dejó el primer lugar en la competencia realizada el pasado domingo en pista La Hoya en Alacuela. El piloto tiene 21 años de edad y es oriundo de San Isidro, de El General. Scott practica el motocross desde los 7 años de edad y compite en la categoría denominada MX2, que son motocicletas de 250 centímetros cúbicos. Me tiré adelante y mantuve la carrera. El generaleño forma parte del equipo El Brillante, usa el número 94 y logró obtener la victoria gracias a la combinación de 20 puntos en el primer hit y 25 puntos en el segundo, con lo que obtuvo 45 y superó así al piloto Esteban Mora. La segunda fecha del Campeonato Nacional de Motocross 2015 se realizará en la pista Chupalajas en San Vito de Cotobrus el próximo 19 de abril. Este año serán en total nueve las fechas del torneo.